El crack de las mezclas, Luis Cárdenas DJ, majestuoso e imponente, sonido efecto Yo sé que a ti te gusta bailar, papi, bien apretadito, te mueves calencioso y al compás, mira, y bien pegadito Yo sé que a ti te gusta bailar, papi, bien apretadito, te mueves calencioso y al compás, mira, y bien pegadito Un paso aquí, el otro allá, ay que rico mi amor, que bueno estar, y es que me gusta, tu baila, muy suavecito Siempre está ofreciendo Yo quiero que me lleves otra vez, papi, a bailar contigo Yo quiero que me lleves otra vez, papi, papi, a bailar contigo Diciéndome palabritas de amor, mira, aquí en el oído Diciéndome palabritas de amor, mira, mira, aquí en el oído Un beso aquí, el otro acá, ay que rica la cumbia, buena está, y es que me gusta, tu baila, muy suavecito, te apretad Un beso aquí, el otro allá, ay que rica la cumbia, buena está, y es que me gusta, tu baila, muy suavecito, te apretad Suavecito y apretad Así, papi, es que me gusta, tu baila, suavecito y apretad Así, papi, es que me gusta, tu baila, suavecito y apretad Así, papi, es que me gusta, tu baila, suavecito y apretad Así, papi, es que me gusta, tu baila Chabela baila la cumbia, con su ritmo tropical Y tiene mucha fama esa chulita, por su gracia sin igual A ella le gusta la cumbia, baila con mucha emoción También le gusta el tequila, lo mismo contra el verón A ella le gusta la cumbia, baila con mucha emoción También le gusta el tequila, lo mismo contra el verón A ella le gusta la cumbia, baila con mucha emoción Luis Cárdenas, DJ, te pone a bailar Cumbia Cuando tú me invitas a bailar, el son de la cumbia me repalpitar Y cuando me abrazas, no sé qué me da Toda mi alma vibra de felicidad Siento que tú eres mi dueño De mí estás enamorado Veo, veo realizado mi sueño Estás contigo a tu lado Me acerco, me acerco el corazón Un poquito, un poquito, un poquito Se mueve mi cabeza Y pierdo la razón Se me viene, se me va Pero en la realidad Yo no sé lo que me da Yo no sé lo que me da Sonido efecto Luis Cárdenas, DJ Anoche te vi bailando con la hija de Juan Ramón Anoche te vi bailando con la hija de Juan Ramón Que eso a mí me tiene triste Me has pagado con traición Que eso a mí me tiene triste Me has pagado con traición Te vi pegadito En aquel ritmo Con esa chamaca De Juan Ramón Te vi pegadito En aquel ritmo Con esa chamaca De Juan Ramón De Juan Ramón De Juan Ramón Que eso a mí me tiene triste A bailar con la sonora tropicana Anoche en la fiesta, la chula No bailó con nadie, Lulita Fue que la engañaron, la chula Por eso está triste, la chula Hace un año, hace un año yo la vi Bailando contenta Y anoche la vi llorar, llorar Tu alma se atormenta Anoche en la fiesta, la chula No bailó con nadie, Lulita Fue que la engañaron, la chula Por eso está triste, la chula Ya llegará un nuevo amor Puro y sin mentira Vendrá otro mejor que aquel A curar la herida Anoche en la fiesta, la chula No bailó con nadie, Lulita Fue que la engañaron, la chula Por eso está triste, la chula Ya llegará un nuevo amor Puro y sin mentira Arriba se encuentra Dios Que el pa' abajo mira Chula El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Majestuoso, imponente Sonido, efecto Ay doctor por favor Aliviame este dolor Mire que me duele aquí Profundo en mi corazón Un momentico señora Venga calma y dígame ahora Cuénteme todas sus penas Y la juro sin demorar Ay doctor por favor Por favor, por favor Aliviame este dolor Mire que me duele aquí Profundo en mi corazón Profundo en mi corazón Yo tenía a mi maridito Que era guapo y muy bonito Que un día se me fue con otra Que de sola en mi nitito Su problema es deficiencia De cariño y de ternura Yo tengo la medicina Que en un momento la cura Cinco cápsulas de dimensión Ay que rico Que alegría Que alegría Que un carabe de amor y pasión De noche y día Cinco cápsulas de dimensión Ay papito Que alegría Que un carabe de amor y pasión De noche y día Reniponente Sonido Con el fracaso que tuve creo que mas nunca me vuelve a enamorar Me dejaste una onda herida y esa traición yo no puedo olvidar Y me la paso estomando, y me la paso estomando, y me la paso estomando, y me la paso estosando Pero es inútil, pero es inútil, es imposible, si me emborracho lo mismo me da Ay cantinero, sirve un tequila, que su recuerdo yo quiero olvidar Monzón, monzón, sirvame un tequila, monzón, traiga una cerveza A ver si de esta manera es ingrato, sales de mi cabeza Monzón, sirvame un tequila, monzón, traiga una cerveza A ver si de esta manera es ingrato, sales de mi cabeza Con el fracaso que tuve creo que mas nunca me vuelve a enamorar Me dejaste una onda herida y esa traición yo no puedo olvidar Y me la paso estomando, y me la paso estomando, y me la paso estomando, y me la paso estosando, y me la paso estomando Pero es inútil, es imposible, si me emborracho lo mismo me da Ay cantinero, sirve un tequila, que su recuerdo yo quiero olvidar Monzón, sirvame un tequila, monzón, traiga una cerveza A ver si de esta manera es ingrato, sales de mi cabeza Monzón, sirvame un tequila, monzón, traiga una cerveza A ver si de esta manera es ingrato, sales de mi cabeza Con su estilo inconfundible Mezclando, Luis Cárdenas DJ Nada ganas con decir, que tu ya no me quieres Nada ganas con decir, que tu ya no me quieres Si te noto en los ojos mi amor, ay que por mi te mueres Tienes el ojo blanco, bastante pelado Dices que no me quieres, y por mi tu has llorado, caramba Tienes el ojo blanco, bastante pelado Dices que no me quieres, y por mi tu has llorado, caramba Te pusiste a decir, que yo era papel quemado Te pusiste a decir, que yo era papel quemado Y quieres la ceniza, mi amor, de todo lo que ha quedado Y quieres la ceniza, mi amor, de todo lo que ha quedado Tienes el ojo blanco, bastante pelado Dices que no me quieres, y por mi tu has llorado, caramba Tienes el ojo blanco, bastante pelado Dices que no me quieres, y por mi tu has llorado, caramba Ay que a mi ya no me importa, si me quieres A mi no me interesa, si te vas Ay que a mi ya no me importa, si me quieres A mi no me interesa, si te vas Ay que coge tu maleta y vete ya Donde yo no vuelva a verte jamás Ay que coge tu maleta y vete ya Donde yo no vuelva a verte jamás Si te vas a casar a Miguel Si me vas a olvidar a Miguel Y si te vas bien a Miguel Y si te vas mal a Miguel Si te vas a casar a Miguel Si me vas a olvidar a Miguel Y si te vas bien a Miguel Luis Cárdenas DJ Te pone a bailar Ay que a mi ya no me importa, si me quieres A mi no me interesa, si te vas Ay que a mi ya no me importa, si me quieres A mi no me interesa, si te vas Ay que coge tu maleta y vete ya Donde yo no vuelva a verte jamás Ay que coge tu maleta y vete ya Y vete ya Donde yo no vuelva a verte jamás Si te vas a casar a Miguel Si te vas a casar a Miguel Si te vas a olvidar a Miguel ¿Y si te va bien a mi qué? ¿Y si te va mal a mi qué? ¿Y si te vas a casar a mi qué? ¿Y si te vas a casar a mi qué? ¿Y si te va bien a mi qué? ¿Y si te va mal 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 a mi qué?